en esta ocasión bichos nos hemos venido a traer a mi abuela acá al aeropuerto así es de que espero les guste este buenísimo vídeo les voy a enseñar unas cuantas tomas bichos de cómo se encuentra este lugar actualmente ya que pues ya tenía rato de no andar por acá 8 me vale vamos a aprovechar este vamos subiendo el puentecito este les voy a enseñar unas tomas ahorita dicho y vamos a ver qué podemos sacar en este bonito día chico que buen servicio no olvides dejar su like y suscribirse porque nosotros sigamos traiéndoles buenísimos vídeos épicos démosle así es de que chicos y pueden ver unas cuantas imágenes de cómo se encuentra actualmente el aeropuerto nacional de acá del salvador chicos así es de que ahí pueden ver unas tomas de que hoy es aquí en el nuevo lugar donde hoy es como la sala de espera chicos así es de que acá está solo pues y todo el movimiento pues está acá atrás bichos a pesar de que son las 7 de la mañana pues ya se mira bastantes personas ya esperando a sus seres queridos ahí chicos yo oigo un gusto chicos traerles este buenísimo vídeo este ya tenía factitos de que quería venir por acá bichos para enseñarles cómo se encuentra actualmente el aeropuerto y pues ha ido la oportunidad chicos ya que andamos saliendo nuevamente acá a mi abuela chicos así de que vamos a continuar pueden ver bichos la fluencia de personas este ahí podemos observar de que así son las instalaciones actualmente chicos esta es la nueva área también de que se agregó hace poco que fue inaugurada por el presidente chicos sinceramente pues está bastante genial pues porque nada que ver a cómo estaba antes bichos al software y dominos pixar pixar hat zarita bichos donde pegan las pechadas este y así el ambiente bicho y por acá también está en grande pues las palabras de el salvador bichos así es de que pues que genial se encuentra hoy actualmente el aeropuerto bicho ahí pueden ver bastante genial bichos como que estuviéramos allá en otro país se mira bichos hace de que bichos esta videita se trata de eso de más o menos cómo se encuentra el aeropuerto actualmente este no voy a entrar este exactamente hasta adentro bicho porque no sé si están dejando entrar también no sé cómo está este movimiento de de no se vamos a sinceramente dicho si están dejando entrar entonces por eso les voy a enseñar más que todo aquí en la sala de espera entonces este por eso me voy a quedar aquí bicho porque no vaya a ser que me van a regañar y me vayan a sacar voy a salir arrestado de aquí menos tú estás pendejo que hijo la pues que ya ya un día nos confirmó de que ya está acá chicos así es de que pueden pueden ver de qué todas las personas están esperando a cada sus seres queridos chicos y pues la estamos pasando así genial pues acá con la familia este los andamos traiendo mi abuela y pues espero les guste este buenísimo vídeo chicos tal vez más adelante pues creo que nos vamos a echar unas ricas pupusitas chico ya que ustedes saben que eso es tradicional cuando venimos a traer a un ser querido pues pasar ya sea locuita o un lugar así chicos para pasar echarnos las pupusitas ya sean de arroz o de maíz chicos si es de que cual le gusta a ustedes las de maíz las de arroz bicho pueden hacerlo saber en los comentarios chicos así es de que vamos a continuar con más ya y 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 bueno dicho 7 que todavía seguimos esperando a mi abuela dicho que nunca había este bueno seguimos esperando bichos como les decía anteriormente así son las nuevas instalaciones bichos del aeropuerto de acá de el salvador como podemos observar esta zarita bichos donde dan fechadas está también un lugar que se llama nostalgia pizza hut dominos pizza y software bichos son parte de los lugares así así lugares así para comer bichos que están acá en el aeropuerto acá en la sala de espera bichos y a mí que me importa allá adentro para poder detallar más porque yo no sé cómo está la seguridad acá chicos entonces este para no arriesgarme pues mejor este nos vamos a quedar aquí afuera y está bicho esperando y este enseñarle mejor desde acá afuera chicos porque no vaya a ser bichos entonces este ahorita vamos a seguir continuando con el vídeo bichos espero les esté gustando un videíto así bastante tranquilo bichos este más adelante creo que nos vamos a echar una rica pocosita el bicho ya que ya hace hambre ya tengo hambre así de que vamos a continuar con más bien como se siente ya la avenida cada de regre contenta de estar aquí pero el calor pero bueno gracias a dios pues estoy con mi gente y dios me trajo con bien de las saludes para todos y a la licef que ya licef pues salud en licef gracias hija por todo lo que hizo conmigo pues verdad la quiero mucho que dios me la bendiga ayer me también a los hijos cuídese mucho y ya la quiero mucho oye salud mamacita linda cuídese así de que chicas y pueden ver de que ya está por acá ya este se trata este vídeo bicho de de venir la traer acá y pudieron ver también más o menos como se encuentra el aeropuerto acá en la salida chicos ahí está también mi hermano y mi primo que están cuidando las maletas bichos están cuidando las maletas por acá así de que ahí pueden ver de que así se encuentra bichos acá en la salida se podría decir así es el ambiente bicho así es el ambiente así es de que ya nos vamos a ir ya casi retirando sólo estamos esperando a mi tío bicho para irnos ya retirando de acá del aeropuerto bicho este muchacho me llena de orgullo bastante así bueno chicos y como dije también bastante tranquilo chicas tiene que vamos a continuar vamos a ir Gracias por ver el video Bueno chicos estoy continuando con el video Así de que me veo oscuro Porque estoy contra luz pero pues Ustedes saben que es obligatoriamente Hacer una parada chicos En un locuilta ya que pues Estamos ya degustando de esas ricas No si para hartarte eso es bueno Igual a la gran puta Así es de que Cuando ustedes vienen del aeropuerto Pues es obligatoriamente que tienen que parar por acá Así es de que Ahí pueden ver Muy bien En cabeza de bolo Bueno chicos así de que ya salimos de esa pupusaria chicos Este totalmente recomendada Así de que ya nos dirigimos a casa Como decía anteriormente Es un lugar obligatorio Que usted tiene que hacer Cuando viene del aeropuerto De traerlo a su ser querido Pues puede pasar por acá O un día cualquiera también chicos Así es de que hay limitación Para que se echen a pupusita Cuando tengan la oportunidad Caen en un locuilta chicos Nosotros ya nos dirigimos a esa casita Espero les este gustando este buenísimo video Recuerden dejar su like y suscribirse Para que nosotros sigamos traiéndoles Buenísimos videitos épicos Y bueno chicos Este ya nos encontramos en casita chicos Por fin ya estamos por acá Y pues les voy a enseñar chicos Más o menos Que fue lo que me trajo mi abuela chicos También gracias a mi tía Alice Que también yo se que va a ver este videito Y a mi Que me importa De las cositas Que me trajeron bicho Para que no digan A saber que le trajeron a Alex Ahorita se la voy a enseñar bicho Así es de que bicho Primero este Pues también me Me mandaron así unos boxer bichos Unos boxer por acá También bicho Me mandaron una loción así Cubana Pues que es así Con forma de Como de un puro bicho Sinceramente pues yo no fumo Nada que verba Pero Me la mandaron así solo Por curiosidad bicho Este está bien Marihuana Este perro Está bastante genial bicho Tiene forma de un puro Puyo no me enfoca Pero Ahí pueden ver bichos También está por acá También me mandaron bichos Ya creo que me lo voy a poner Para el siguiente videito Que les voy a hacer bichos Ya van a saber De que se va a tratar El próximo video Que sigue después de este bichos También bichos Un par de calcetines Ahí pueden ver bichos Que también unos calcetines Vaya vaya Las sorpresas nunca acaban Yo también me gusta Porque es así como de soldado Bichos Está bastante genial Más camiseta bichos Para que saquemos en los videitos Bastante genial también Este me gustó también También bichos Este sincho bichos Está bastante genial también Yo casi no uso sincho Pero lo vamos a usar bichos Lo vamos a usar de vez en cuando Agua 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 Ah y también bichos Decirle de que ya tengo La inca cola bichos Que de eso se va a tratar El próximo video Tiene que estar bastante pendientes Para los que se preguntan De donde es esta soda Esta es una soda peruana Bichos Así es de que El próximo video Se va a tratar de eso Tengo varias sodas de estas Para dar mi punto de vista Y puede que la comparemos Con la cola champán bichos Para ver si es similar O no Nada que ver Esta es bien famosa Allá en En Perú Así es de que A ver que onda bichos De eso se va a tratar El próximo video Así es de que Espero les guste Tienen que estar bastante pendientes Bichos Así es de que bichos Ahí les enseñe Parte de algunas cositas Que me mandaron bichos También nuevamente Gracias a mi tía Lisset También gracias a mi abuela Y pues Espero les haya gustado Este buenísimo video chicos Si les gustó Recuerden dejar su like Y suscribirse También me pueden seguir En Instagram Como AlexTheanBlogs Y también en TikTok Para que sigamos traiéndoles Buenísimos videitos Épicos señores Así es de que Ahorita nos vamos despidiendo Y estén pendientes Porque el próximo video Se viene La inca cola bichos Nos vemos En un siguiente video Yeah